hola qué tal chicos cómo están vamos a tener nuestra clase de biología soy el profesor jesús paredes y vamos a tener nuestra clase estamos en una época un poquito complicada pero hay que mantener el optimismo hay que pensar siempre en positivo y vamos a salir adelante hay que tener mucha fe oración para pedirle al señor que nos acompañe y todo vaya bien entonces vamos a iniciar nuestra clase y recuerda siempre que estar optimista muy bien entonces vamos a ver lo que es bioquímica 2 y habíamos visto bioquímica 1 que era bioelementos ahora vamos a ver biomoléculas pero sólo las inorgánicas y sólo las vidas moléculas inorgánicas hay que recordar que las biomoléculas que también se les puede llamar principios inmediatos hay universidades con la universidad agraria san marcos que también las denomina así principios inmediatos existen dos tipos de biomoléculas las inorgánicas que la que vamos a tratar hoy pero también existen las biomoléculas inorgánicas si vamos a ver una comparación las inorgánicas no presentan enlaces carbono carbono no van a presentar enlaces carbono carbono no estoy diciendo que no haya carbono si hay carbono pero no hay enlace entre carbono sí y las biomoléculas orgánicas son las que presentan enlaces covalentes acá si hay enlace carbono carbono un carbono unido con otro sí a quiénes son las biomoléculas inorgánicas el agua las sales minerales los gases los ácidos y las bases quienes son llamados biomoléculas orgánicas los carbohidratos los lípidos las proteínas y los ácidos nucleicos hoy día sólo veremos lo que corresponde a biomoléculas inorgánicas y entonces empecemos veamos la biomolécula inorgánica más abundante el agua recuerda que el agua es no sólo la biomolécula inorgánica más abundante de todas las biomoléculas de todos los principios inmediatos es la más abundante sea si te preguntan cuál es la biomolécula más abundante el agua cuál es la biomolécula inorgánica más abundante el agua el agua es la más abundante de todas si es el compuesto más abundante del organismo 65 a 75 por ciento de tu cuerpo tiene agua si entonces si tienen mucha agua ahí tienes por qué y en la naturaleza se encuentra en un 75 por ciento tres cuartos del planeta tierra son agua entonces por eso que tenemos la biomolécula más abundante no hay bromeando dice uno no está gordito está inundado no tiene mucha agua entonces por qué porque tu cuerpo tiene gran porcentaje de de agua de agua ahora el agua va a servir como como lubricante como amortiguador de golpes y como humectante las son fácilmente los indicativos que tiene el agua ahora la molécula de agua es covalente eso es debido al enlace que une a los átomos de oxígeno con hidrógeno y es dipolar y es dipolar porque es dipolar porque el hidrógeno tiene carga positiva y el oxígeno genera cargas negativas entonces es polar porque tiene cargas y se le dice dipolar porque son dos cargas di o bipolar por eso se dice que es di o bipolar porque presenta dos cargas y recuerda la separación entre los átomos de hidrógeno forma un ángulo de 104.5 grados recuerda molécula covalente dipolar profesor y si dicen que es polar es cierto es polar pero uno para especificar dice que es dipolar dos cargas o bipolar no desde la molécula de agua es dipolar y algunos de ustedes son bipolares entonces ahí hay una similitud es decir la broma está entonces chicos la idea es que esta molécula va a presentar dos tipos de cargas por eso dice acá dipolar de momento si un positivo y negativo ahora la molécula de agua como presenta bajo peso molecular es muy ligera por eso es que puede pasar al estado gaseoso también si por eso que puede pasar al estado gaseoso ahora lo que vimos nosotros era una molécula una molécula de agua ahora el enlace que unía a los átomos fue el enlace covalente ahora acá vemos cinco moléculas de agua una molécula central que es unida con otras cuatro el enlace que une a las moléculas es el puente de hidrógeno no confundir el enlace que une a los átomos es el enlace covalente y el enlace que une a las moléculas es el puente de hidrógeno si tienes el caso del blanquito es el hidrógeno su polaridad positiva y el líder del ese es el hidrógeno y el oxígeno que es el rojito su polaridad negativa se atrae formando un puente hidrógeno que este enlace por muy sencillo que parezca es un enlace que presenta fuerza también se encuentra en las moléculas de adn el adn que tiene forma así de escalera de caracol si doble hélice esa forma se debe al al enlace puente de hidrógeno si muy bien entonces ahora esto lo que van a permitir es que yo conozca la naturaleza las propiedades y las funciones que presentan la molécula de agua primero la naturaleza tiene naturaleza dipolar ya te había indicado porque por presenta polaridad positiva negativa dos cargas dipolar ahora esta naturaleza dipolar le va a permitir que cumpla ciertas propiedades la primera es la elevada constante dieléctrica que es la capacidad para desestabilizar moléculas polares y mantenerlos separados debido a que la naturaleza de la molécula de agua ofrece cargas positivas y negativas su constante dieléctrica va a estar elevada ofrece las dos cargas estas propiedades le permite cumplir funciones primero ser disolvente universal y disociador como ofrece carga positiva y negativa y lo que tú vayas echar en agua que lo vas a querer disolver o lo vas a querer disociar va a tener los átomos de esto de esta sustancia o de estos componentes van a tener cargas positivas y negativas la molécula de agua le va a ofrecer las dos posibilidades de unirse a la carga positiva o la carga negativa entonces lo va a disolver y lo va a disociar disociar se llamen sustancias iónicas y en el caso debe ser disolvente universal cuando cuando es atraída electrostáticamente por los compuestos polares y forman una envoltura de moléculas de agua que se llama sorbatación entonces la característica está de tener dos cargas que la naturaleza dipolar me permite que tener una elevada constante dieléctrica que permite cumplir la función de ser disolvente y disociador ahora hay una característica que es intermedia la natural una propiedad que es intermedia la naturaleza dipolar y lo otro es la cohesión molecular así como hay dos cargas positiva negativa la cohesión molecular se debe a los enlaces puentes de hidrógeno y fuente hidrógeno entonces la adhesión las moléculas de agua vamos a recetar tal tal adhesión tal forma de estarse adheridas pegadas que se debe a las dos cosas a las cargas y también al enlace puente de hidrógeno que van a presentar ahora otro que le corresponde a la naturaleza de cohesión molecular o sea quiere decir a los puentes hidrógeno en la propiedad de la atención supervencia tensión superficial que va a pasar van a formar como una membrana entonces la atención superficial estos enlaces puente hidrógeno forma como una membranita por ejemplo tienes el caso de la lagartija jesucristo que fácilmente corre encima del agua y no se hunde porque porque no rompe la atención superficial o insectos que caminan sobre superficies de agua la atención superficial esta atención superficial que es una capa que se origina por los enlaces puente hidrógeno por la cohesión molecular va a ser una de las propiedades que presenta la molécula de agua esta propiedad de la atención superficial con la adhesión me van a permitir que se suceda la función de la capilaridad que es el fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar esto sucede por ejemplo en planta desde la raíz sube por capilaridad hasta la parte alta de las hojas la savia que es que tiene un gran porcentaje de agua de la capilaridad es una función en la que le permite ser transportado en tubos o capilar la cohesión molecular que la de los puentes de hidrógeno también permite que haya un elevado calor específico que quiere decir que se absorbe el calor sin elevar rápidamente temperatura o sea que voy a necesitar mucho mucha energía mucho calor para elevar la temperatura esto permite que el agua cumpla la función de termorregulador que es eso que permite que el cuerpo elimine rápidamente el exceso de calor evaporando cuando tú sales a correr hacer tus ejercicios transpira la idea es que tú transpires evapores luego el agua para que para evitar que tú haya un aumento de tu temperatura entonces es una de las funciones termorregulador si termorregulador el otro que se va a dar también debido a la cohesión molecular es la densidad en el estado sólido por eso que el hielo es menos denso que el agua líquida y flota esto permitiría que cosa que se cumpla la función termo aislante es la que va a evitar el enfriamiento de aguas profundas tú te das cuenta que a veces se forma una capa de hielo y debajo de eso hay agua en estado líquido o sea el está en estado sólido el hielito y luego abajo hay agua en estado líquido no se coja hay un aislante térmico entonces eso es lo que pasa con el hielo y de lo forma un adelante por eso que las casitas en estas zonas están hechos con el club se llaman el hielo el hielo se forma toda la casa y adentro hay una temperatura distinta a la de afuera porque porque el hielo está aislando la parte interna de la parte externa entonces por eso se hace sucede con lo del caso del del hielo y el agua no en estado sólido y estado líquido luego tenemos otra biomoléculas inorgánicas que son las sales minerales las sales minerales van a estar compuestos por un metal y un radical no metal se encuentran disueltos en líquidos celulares y mantienen el equilibrio osmótico pero hay que recordar que las sales se van a encontrar generalmente en estructuras de soporte rígidas del cuerpo de los animales o formaciones de estructuras rígidas que presentan cierta dureza o algunas muy duras también no por ejemplo tienes el queratinato de calcio que se encuentra en el pico de las aves este la sal obviamente tiene calcio que se encuentra en el pico de las aves el carbonato de calcio que se encuentra en las cáscaras de huevos y en las conchas de los molucos que presenta también ciertas durezas otra vez el calcio los nitratos y los fosfatos que se encuentran en el guano de aves el quitinato de calcio otra vez el calcio que se encuentra en el exoesqueleto de artrópodo que está formado de quitina y la quitina tiene quitinato de calcio mira generalmente el calcio como te había mencionado en la clase pasada se encuentran en estructuras que presentan cierta dureza en animales formando sales recuerdas formando sal la hidroxiapatita este que acordarse la hidroxiapatita es la sal que se encuentra en los dientes y hidroxiapatita luego tienes el fosfato de calcio que se encuentra en los huesos de vertebrados otra vez el caso el calcio es el elemento que se va a encontrar en casi todas estas estructuras rígidas de los animales entonces las sales las sales así como se encuentran disueltos en líquidos celulares y mantienen un equilibrio también se encuentran en estructuras de soporte picos cáscaras conchas en el guano exoesqueleto dientes huesos entonces y generalmente van a presentar calcio entonces las sales vamos a formar estructuras de presente un poco consistencia o rigidez no tenemos lo que nosotros llamamos a las biomoléculas inorgánicas ácidos y base para esto tú necesitas una escala que se llama escala de ph la escala de ph tiene tres niveles ácido que es de 0 a 6 más ácidos cuando esté en 0 menos ácido cuando esté en 6 7 se le llama neutro de 8 14 se le llama básico o alcalino menos menos alcalino en 8 más alcalino en 14 si entonces vamos a tener es por ejemplo que tienes caso el ph 0 lo tiene el ácido de baterías que si te cae en la ropa le hace hueco el ácido sulfúrico el jugo de limón vinagre tiene en ph 2 el jugo de naranja las bebidas gaseosas tienen ph 3 por eso que no es muy recomendable tomar la gaseosa muy seguido el ph 4 por ejemplo lo encuentras en la lluvia ácida y en los lagos ácidos lluvia ácida 4.2 4.4 y el lago ácido 4.5 ahora la lluvia ácida se produce por contaminación que provoca vamos a ver este lado estos son los ejemplos y este es el efecto en el medio ambiente por ejemplo mueren los peces en estos lagos que hay la presencia de la lluvia ácida van a morir los peces pero no resiste este ph 4.2 si tú sigues van a morir los huevos de ranas de renacuajos cangrejos y efímeras todo esto va a morir a ph menor que 5 o 5 el ph 5 lo tienen las bananas la lluvia limpia y el lago saludable tiene un ph entre 5 y 6 5.6 6.5 hay ni un pez moriría ninguno de estos moriría si en el ph 6 comienza a morir las luchas del arco iris o sea si la trucha arco iris entonces si a estos peces tú la los los les altera su ecosistema y hace que se vuelva su ph del líquido del agua donde ellos viven se vuelva ácido mira que todavía es cierta ligereza de ácido pero ya son ácidos se genera muerte la leche tiene ligeramente ácida 6.5 6.8 el agua pura que es neutro totalmente neutro el agua de mar los huevos tienen ph 8 el bicarbonato de soda tiene ph 9 la leche de magnesia que se consume cuando tú tienes gastritis cuando tú tienes la crítica es una acidez que es ph ácido se controla con una base o algo alcalino que es la leche de magnesia el amoníaco el agua jabonosa el blanqueador el limpiador de líquido para desagües entonces hay dos extremos o es muy ácido o es muy básico para nosotros nos sirve casi lo que esté en el centro entre los dos entre ácido y básico por ejemplo se recomienda que las personas que tienen cáncer deberían mantener un ph alcalino un ph básico porque el ph ácido genera que la genera que las células cancerígenas aumentan su reproducción por eso que la alimentación en ellos varía se deja consumir gaseosa se empieza a consumir verduras vegetales todos han cochado generando que el ph del cuerpo se vuelva alcalino ahorita por ejemplo con el cobi 19 ahí hay recetas que tienen limón que si es ácido pero que también tienen bicarbonato de sodio para tratar de alcalinizar el cuerpo y el el sistema inmunológico del humano esté en equilibrio entonces la idea es que todas las sustancias que existen todas las puedas valorar su potencial de hidrógeno que eso significa ph su potencial de hidrógeno si es potencialmente ácido ph ácido o si es potencialmente alcalino si ahora existen unas sustancias que se llaman buffer o amortiguadores algunos también le dicen tampones que son sustancias que impiden que haya cambios bruscos entre la acidez y la alcalinidad de los fluidos corporales estos son dos tipos el tapón intracelular que está dentro de las células como el caso del fosfato la hemoglobina y el tampón extracelular como es el caso del bicarbonato y la albúmina luego continuando con lo de las biomoléculas inorgánicas ahora tenemos los gases los gases en este caso vamos a tener mira aquí tienes el oxígeno que respiramos el oxígeno molecular digámoslo así molecular porque son dos oxígenos el dióxido de carbono el nitrógeno el hidrógeno el metano y el amoníaco estos son los gases que más abundan y en el caso del nitrógeno recuerda que es el gas más abundante en el aire 74 por ciento del aire es nitrógeno y nosotros vamos a mencionar a los dos primeros por la influencia que tienen el oxígeno proviene de la fotosíntesis es útil para nosotros porque nosotros somos organismos aeróbicos que quiere decir que necesitamos oxígeno para respirar si es usado para generar energía es usado para generar energía en la respiración celular si la idea es que si hay oxígeno se va a poder generar energía luego tengo el dióxido de carbono el dióxido carbono es un desecho de la respiración porque cuando tú tomas aire y nada se llama esto y luego exhalas sale el aire es lo que tú desecha es el co2 que es un desecho de la respiración causa el problema del efecto invernadero pero es importante porque porque las plantas lo absorben y vamos a permitir sacarle los carbonos para formar la glucosa que la biomolécula que nos da energía si a un puntito hay que recordar el oxígeno de donde se obtiene las plantas cuando hacen fotosíntesis por eso no debemos pisar las las plantas cuando hacen fotosíntesis son importantes porque porque van a tomar el agua del suelo cuando rompen escucha cuando rompen la molécula de agua la ruptura de la molécula de agua genera la liberación de oxígeno en la fotosíntesis la ruptura de la molécula de agua genera oxígeno recuerdo por esto decía que la respiración y la fotosíntesis son contrarias mira la respiración entra oxígeno y sale co2 repito en la respiración entra oxígeno y sale co2 en la fotosíntesis al revés entra co2 y sale oxígeno por eso que la fotosíntesis es importante porque no va a brindar el oxígeno para respirar sí y las plantas luego van a absorber este co2 para formar los carbonos que tienen la glucosa muy bien vamos a desarrollar lo que dice práctica de clase que está en la página 200 le tomó una fotito a la hojita para que podamos desarrollar si va marcando tú con tu material el agua actúa como termorregulador recuerda termorreguladores que va a regular la temperatura tienes el caso de disolver sales al llorar al miccionar al disolver agua o al sudar en este caso tendría que ser al transpirar clave sería al sudar la molécula de agua se caracteriza por ser como acuérdate que la molécula de agua tenía carga positiva y carga negativa eso quiere decir que es polar y lo estaba formada por un ángulo de 104.5 quiere decir que es angular sería polar y angular la clave es la b ahora cuál es la sustancia la 3 dice sustancia más abundante en los seres vivos lo que más tenemos los seres vivos que es que sería agua muy bien 4 son sustancias que mantienen constante o en equilibrio del ph van a permitir que las sustancias no se de ácidas a básicas o de alcalinas ácidas pasen rápidamente eso tendría que ser un tampón o bajo si coloca verdadero o falso según corresponda la secuencia correcta por ejemplo el adulto contiene más agua que el feto quien de los presenta mayor fragilidad la fragilidad indicaría que hay mayor presencia de agua el feto no entonces es falso la semilla tiene más agua que el fruto pregunta cuando un organismo presenta mucho nivel de agua es más fácil que se pudiera que es más fácil que se pudiera una semilla o una fruta entera una fruta entera entonces porque una semilla te la puedes dar guardar 10-15 años y luego la utilizas va a salir hay que esperar que germine entonces también sería falso la mala agua tiene menos agua que el hombre la mala agua es más gelatinosa el 95% de su cuerpo es agua entonces también sería falso la clave sería la de todas son falsas vamos a desarrollar ahora él sigue practicando a ver qué tal no va dice qué ocurre si se aumenta la cantidad de hidrógenos en una solución si tú aumenta la cantidad de hidrógeno el ph el ph permanente no del ph disminuye y se me ocurre un poquito es la de el ph disminuye en la de el ph disminuye el ph va a volverse cada vez más ácido se aumentan los hidrógenos del ph se vuelve más así dos marca la respuesta correcta respecto a la cantidad agua presión presente en los organismos y órganos siguientes en el grupo está la mala agua el hombre y el tomate en el grupo b está la semilla la dentina y los huesos semilla dentina y hueso estos de acá son los que menos agua tiene acá la mala agua casi el 95 98 por ciento su cuerpo es agua el hombre 75 por ciento de su cuerpo es agua el tomate más de 80 esto quiere decir que el grupo a tiene mayor cantidad de agua que el grupo b la pregunta 3 dice una molécula de agua se puede unir a otras cuatro mediante cómo se llamaba el enlace que unía moléculas de agua enlace que una molécula de agua se llama puente de hidrógeno ten cuidado enlace covalentes entre átomos porque te habla de moléculas relaciona correctamente las sales minerales y su función por ejemplo acá ya hemos visto esto también incluye algunas cositas de la clase pasada por ejemplo el calcio participaría acá en lo que es coagulación sanguínea si la uve y de acá la hormona tiroxina tiene yodo si entonces vamos a empezar al último tendría que ser la yodo la de y coagulación sanguínea es la uve si esmalte dentario obvio flúor y los ácidos nucleicos lo que tienen es fósforo de la clave sería la se y abd el elemento traza en la vitamina b12 eso lo hemos hecho en la clase anterior el elemento traza en la vitamina b12 quién es que permite la formación de esta vitamina y si tú no lo consumes tienes anemia si cuál es el cobalto muy bien el cobalto son algunos tampones importantes lo mencioné tampones importantes vienen a ser las proteínas y las proteínas y algunas sales elemento que se haya en mayor cantidad en los organismos cuál es el elemento que se encuentra en mayor porcentaje recuerda que son cuatro los que tenemos en mayor porcentaje que es el chon carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno pero una de ellas es la más abundante sería el oxígeno marca la clave de la 8 son sales minerales excepto a ver veamos carbonato y calcio fosfato de calcio hidroxia patita fosfato de magnesio y ácido por obviamente lo está diciendo sería el ácido ese no es la sustancia más abundante en los seres vivos ya lo hemos mencionado proteínas glucosa lípidos a voto el agua en la página 201 que todavía me queda una preguntita de te quedaría las tareas para ti sí y vamos a desarrollar también las preguntas de cositas preguntas de la pregunta 10 dice es la biomolécula orgánica más abundante de la materia ya lo hemos resuelto es el caso del agua estas cinco preguntitas tú tienes que hacerlas pregunta de co el agua es un disolvente universal debido a su carácter bipolar el enlace que que une moléculas de agua recibe el nombre recuerda en la sequina moléculas moléculas de agua sería el puente de hidrógeno la ve puente de hidrógeno es considerado como el catión extracelular más abundante eso lo mencioné en la clase pasada sería el sodio 40 sodio sí sodio el catión extracelular más inmundante y catión intracelular el potasio sí ya está muy bien chicos espero que la clase les haya gustado muchas bendiciones para sus hogares un abrazo grande y recuerda yo me quedé en casa si muy bien bendiciones nos vemos